Tenía mucho tiempo que no sentía tantas emociones juntas al ver una película. Flash me hizo reír, me hizo gritar, me hizo aplaudir en medio de la sala e incluso hasta casi lloro de la emoción al ver a Michael Keaton de regreso. Bueno, llamó tanto mi atención esta película que llegó el momento que literal ya estaba al borde del asiento con las manos aquí en la cara. Cyber Souls, esto es justamente lo que espera un amante del cine al ir y pagar su boleto en una sala. Cyber Souls, gamers y cinéfilos, esta podría ser de las últimas cartas de DC para mostrarnos el viejo universo creado por Zack Snyder y al mismo tiempo darle paso a algo completamente nuevo. Creo que el director Andy Muschietti lo entendía perfectamente y sabiendo que era su última carta de hacer algo grande con Batman, con Flash y otros personajes icónicos, se la jugó sin miedo al éxito usando a los personajes de la Liga de la Justicia que tanto queremos, pero creando su propio multiverso. La primera parte de Flash es una historia de origen por la cual debieron haber empezado desde un principio antes de juntar a la Liga de la Justicia y hacer todo el despapalle que ya conocemos en el universo de DC. Qué lástima que ya cuando se les está hundiendo el barco a estos de DC nos entregan esta película que hacen que el espectador vibre y que sienta que justamente está viendo una verdadera película de superhéroes vibrante, interesante y hasta cierto punto inteligente. Y bueno, ahora sí nos presentan al ya de por sí carismático personaje de Flash interpretado magistralmente por Ezra Miller, el cual se luce dándole una personalidad bastante jovial, cómica y al mismo tiempo dramática al profundizar en el hecho de cómo perdió a uno de sus padres. Sin embargo, creo que lo más complicado no fue eso, sino interpretar al mismo tiempo a dos Barry Allen en pantalla, los cuales interactuaban todo el tiempo juntos. Realmente sentías que eran dos actores completamente diferentes o que eran como hermanos, cada uno con su personalidad y carácter independiente. Y lo mejor de todo es que los efectos especiales se la rifaron para hacer que el mismo actor pareciera que tenía un gemelo más joven y tú ni siquiera lo notaras en pantalla. Por supuesto que si hay algo mucho más grandilocuente que esto fue ver a Michael Keaton de regreso en el manto de Batman. Este señor emociona solamente de verlo en la pantalla y aunque su aparición fue un tanto carrereada, yo diría así, y no tan profunda como me hubiera gustado y épica, pues la verdad es que fue genial en muchos aspectos revivir la baticueva de 1989, ver el batimóvil, la batinave, lo que sea, y por supuesto el traje negro que caracterizó toda una época. Si tú fuiste fan de Batman de Tim Burton, te gustaron las películas de Superman de Christopher Reeves, te leíste algunos cómics en tu adolescencia o eres un gran admirador de DC, yo creo que esta película al menos te va a hacer vibrar ya que hay muchísimas referencias y personajes de la cultura pop que aparecen aquí y que seguro a muchos les van a mover la nostalgia desde las entrañas. Flash tiene todo eso y más, es dramática, tiene la suficiente acción para hacerte vibrar, es nostálgica, pero además equilibra muy bien con la comedia y no por ello deja de ser también emocional, emotiva en todos los aspectos. El traje de Flash es de lo que más me gustó, es impresionante, las luces, los efectos que usa para correr se ven simplemente geniales, hay algunos fallitos ahí en las imágenes que a veces parecen de videojuego como los bebés que aparecen al inicio, pero es un detalle menor compensado con la interesante trama. Sí, caray, por fin una trama interesante, compleja, menos superflua de lo que ya nos estaban acostumbrando en ese tipo de películas de superhéroes. Aquí tenemos a un Barry Allen joven que desea cambiar el mundo y arreglar las cosas que sucedieron en el pasado sin entender a profundidad que cambiar algo podría destruir mundos enteros. Hay muchísimas referencias a Volver al Futuro, incluso yo por lo menos o por momentos me imaginé o me dio la sensación de ver a Ezra Miller en una especie de Marty McFly del presente lidiando con su yo del pasado atrapado en una paradoja en el tiempo, ya nada más faltaba que el Doc fuera como Batman. Hay una escena ahí interesante de un rayo que seguramente también te hará recordar eso. Flash tiene cosas que la verdad no veías venir y que de repente van a aparecer en la película, pero que sólo los amantes del cine de superhéroes podrán entender al 100% a pesar de que no es necesario que veas las anteriores películas, ¿no? Son, la verdad es que demasiadas referencias a este universo que se muestran ahí apenas como la puntita del iceberg de lo que podría ser algo mucho, pero mucho más grande en el futuro. Y creo que estuvo bien que no se complicara tanto con los multiversos porque definitivamente ya la película tenía su grado de dificultad. Finalmente, pues esta es una película de Batman, digo, de Flash. Bueno, de ambos, caray, en la cual el hombre murciélago funciona como mentor de un... a un joven, Barry Allen, digámoslo así, que está aprendiendo habilidades mucho más complejas de sus superpoderes que lo hacen enfrentarse a sí mismo y entender que todo lo que haga tendrá consecuencias infinitas en los multiversos. Una película que desafortunadamente se tuvo que contar muy rápido, en especial en la mitad de la misma, ya que es la despedida justamente del universo que pertenecía a Snyder, hecho yo creo que con mucho respeto, con mucho detalle a lo que hacía justamente Zack. La música es épica, ya que el host original de la película de Batman de 1989 está ahí, completito. Cónico Danny Elfman y la otra mitad es una orquesta renovada que contrasta muy bien, aunque en ocasiones la mezcla del sonido fallaba un poco por tantos cambios que había dentro de la película, en las escenas de acción sobre todo. Lo mejor, sin duda, creo que es de esas palabras inexplicables. Es chispeante, vibrante, que nos presenta por fin a Flash y además introduce el multiverso de una manera sólida y yo creo satisfactoria, por lo menos para presentarlo. El villano Zod en esta ocasión me parece más como un cameo que un personaje principal. Cara Thor, él, me parece que lo hace bastante bien, pero pienso que nos faltaría su película, sin duda, para conocer mejor al personaje. Y bueno, Batman de Michael Keaton ni siquiera necesitaba presentación, es simplemente la joya de la corona. Todos ellos complementan a Flash sin hacerlo ver menos, que eso es muy importante, e integran la idea del director para interpretar los viajes en el tiempo y darle coherencia al guión sin que se sintiese forzado con las repercusiones que esto puede tener en los multiversos. Y bueno, para terminar, cosas que no me gustaron. La presentación de Michael Keaton, que creo que fue de lo que más me fijé ahí, que no fue tan épica como parecía en los trailers, me esperaba algo mucho mejor. Por un momento pensé que incluso le iban a dar el mismo matiz que Luke Skywalker en las nuevas películas y arruinarían todo, pero al final fue bastante satisfactorio verlo de regreso. Era obvio que no le podían dar más atención a Batman que a Flash, por obvias razones, y aún así la película equilibra ambos personajes casi al 50%, no les voy a decir exactamente por qué. Otro detallito que no me gustó tanto es la rapidez con la que se cuenta la historia, específicamente en el segundo acto de la película. Entiendo que tenía que ser así, ya que la verdad no hubiese dado tiempo de crear un desenlace tan paradójico y excitante como el que vimos, pero este ya ha sido un problema recurrente de DC desde tiempo atrás, donde estaban tratando de alcanzar a Marvel y sus Avengers, y justamente DC quería crear su Liga de la Justicia, pero rápido, ¿no? Es por ello que después de Batman v Superman las cosas empezaron a acelerar demasiado. Yo creo que incluso desde Batman v Superman y después reunir a la Liga de la Justicia sin presentar a los héroes antes fue un error garrafal. Aún así, el final es épico en todos los sentidos. Créanme que nada más de acordarme, quiero regresar al cine y ver esta película en una pantalla IMAX. Y bueno, la escena post-créditos, que otro detallito que tampoco me gustó mucho, no da pie a absolutamente nada. Salvo esos detalles, esta película creo yo que se merece un 9 cerrado. Y sobre todo por hacerme vibrar al borde de mi asiento, al grado de volver a sentir que quería gritar en medio de la película, de reírme, de aplaudir, de llorar y todas estas emociones estar justamente en un solo lugar al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. No entiendo. Yo sí, es que sí entendí la referencia. Gracias DC, gracias Andy Muschietti por no tomarnos como tontos y hacer una historia con un poco más de complejidad. Digo, tampoco es, uff, increíblemente extraña y todo ese rollo. Pero es interesante y fue genial ver a Ezra Miller en este papelazo que creo que deberían conservarlo para próximas películas. Sin duda, más allá de lo que está pasando en su vida personal y de su ego y de todos sus problemas, creo que es un excelente actor. Díganme por favor en los comentarios qué opinan de esta película y si quieren que haga una versión con spoilers de todo lo que vimos en Flash. Si te gustó el video, por favor apóyame con un me gusta. Suscríbete al canal. Ahí abajo está un recuadrito rojo con una campanita. Activa esa campanita para que te lleguen también mis nuevos videos de reseñas de cine. Tengo activado el superchat que es un corazón que está en la parte de abajo con un signito de pesos. Y bueno, por si deseas dejarme un corazoncito, apoyarme económicamente para que yo siga haciendo todos estos videos semanalmente para ustedes. Mi nombre es Nes, que la Unipresencia esté con ustedes. Chao, bye.